1. Rocío Flores ha sido pillada junto a Olga Moreno saliendo de una clínica donde se habría realizado una intervención estética. La noticia ha sido de las principales que ha ocupado los platos de Telecinco, y Jorge Javier Vázquez no ha tardado en reaccionar. El reconocido presentador ha arremetido nuevamente contra la más genuina personalidad de Rocío Flores y su actitud con la prensa. En esta oportunidad ha involucrado a su madre Rocío Carrasco, lo que podría despertar el interés de la empresaria quien por ahora, se encuentra apartada de la pantalla. En el reporte de Telecinco se observa a Rocío Flores y Olga Moreno cuando salen de la clínica donde se han hecho la operación estética. Ambas han pasado la noche internadas y han salido algo convalescientes. Hola ha preferido no hacer ninguna declaración, mientras que la hija de Rocío Carrasco ha pedido a la prensa que estaba presente en la puerta que le dieran algo de espacio. Ambas se han realizado una lipoescultura, sobre lo que Jorge Javier, en principio reaccionó bromeando, han perdido el tiempo porque no se les nota nada, han ido a peor creo. Seguidamente hizo otro comentario que no agradaría para nada a la colaboradora de el programa de Ana Rosa. Si Rocío Flores hubiera invertido un cuarto del tiempo de todo lo que lleva retocándose y operándose en estudiar sería catedrática, comentó sobre los varios tratamientos estéticos a los que se ha sometido la joven. Pero con la agudeza que lo caracteriza, Jorge Javier Vázquez no quiso finalizar su crítica e incluyó a la propia Rocío Carrasco. Es digna hija de su madre porque su madre cuando tenía su edad era igual de petarda que ella, dijo aludiendo al carácter de ambas. Jorge Javier Vázquez siempre ha sido muy criticón a la conflictiva relación que mantienen desde hace años Rocío Flores y su madre. Aunque sus comentarios los hace con libertad y cierto toque de humor, no serían bien recibidos por la hija de Antonio David, quien ha demostrado tener un fuerte carácter frente y detrás de cámara. Gracias por ver el video.